Música Comenzó con el camino sin saber que iba a encontrar Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar Pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar Música Cuando se sintió cansado se detuvo a pensar Otro que pasó a su lado le animó a continuar Otra vez entusiasmado comenzó a caminar Ya que el camino de Santiago nunca de él se va a olvidar ¡Buen camino! ¡Buen camino! Y yo que en el camino iba a poderse alejar Sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar A lo largo de su jornada él se puso a llorar Porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar Según su filosofía tuvo siempre que luchar Para sí lo que quería el podérselo ganar Y defender a toda costa lo que siente que adquirió Pero el camino de Santiago otra cosa le enseñó Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró Cuando le faltó comida alguien se la ofreció Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar El camino de Santiago eso le quiso enseñar Me costó mucho trabajo aprender esa lección Ya que todo su pasado muestra que él tendría razón ¡Buen camino! ¡Buen camino! Sin embargo en el camino comenzó a compartir Y abundante por primera vez fue que Se empezó a sentir Caminando muy deprisa el peregrino se cayó Al tratar de levantarse lastimado se encontró No quiso pedir ayuda Ahora Venga Contadme qué os parece el camino Que el camino de Santiago Me ha gustado Sí Me ha gustado ¿En serio? Me precioso Me precioso Me precioso Me precioso Me precioso Del 1 al 10 Del 1 al 10 Pero quiso continuar Descansando mientras se dejó por otros apoyar Su orgullo a un lado tuvo que al fin ¡Caldotita! Una lesionada que viene todo el camino ¡Campeona! ¿Qué te ha parecido el camino? Bueno y aquí ya el matrimonio campeón Los matrimonios ¿Qué tal? ¿Cómo ha parecido el camino? Joaquín que es un santo y está recibiendo sus felicitaciones Bueno y entonces del 1 al 10 Pero luego se dio cuenta Que sin amor No hay nada que dar Finalmente muy sentido por la vida que llevó Recordando todo lo que en el camino había Los compañeros de camino Llegaron El contoneo No, que no, que todos lo lleváis bien No te vayas a querer El contoneo Este tiene el contoneo Pero tú también mueres de la cadera Sí, sí, ¿no? Que pedazo de grupo señores Llegamos reventados pero felices Sí, sí, sí Entrando en Santiago A ver Con nuestras mascarillas Todo Mira, bueno, que salga Mira, bueno, que salga Vamos a buscar Un par de收s Casi El aviso Para que salgan Para que salgan En el grupo Cuando se sintió cansado Segundo grupo Y a 500 metros de la catedral Un par de收s Y con tu amigos En el grupo Ya que el camino de Santiago Ha habido un camino Y no ha habido ningún abandono Desde el día en que te vi sentí como que Ya te conocía un minuto Fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasa Y no hay nadie en mi muerte De una gente no te hanpedido Gracias.